Gracias por estar con nosotros totalmente en vivo. Pues bueno, nos encontramos en estos programas sobre el aviso. El día de hoy vamos a tener un programa súper estelar, ya que nuestro hermano y amigo Alejandro Yañez, al que le mando un gran saludo, que se encuentra en Europa, con una serie de presentaciones de la película del aviso, le hizo una entrevista al doctor Antonio Yahweh sobre el aviso, sobre lo que es el aviso. Y esto va a ser sumamente interesante, pero antes de entrar a ello, quiero invitarte a que participes de la rifa que está sucediendo en este momento, es decir, se están vendiendo los boletos, de esta rifa, esta rifa de un paquete especial que tiene una copia del Nicanopowa, una copia de todo lo que es el manuscrito, otra que viene en una puesta en plástico especial, en un plástico extraordinario, que ya lo veremos, y este paquete que contiene una réplica del Nicanopowa, escrito por Antonio Valeriano, pues puede ser tuya por una cantidad pues muy pequeña que es la rifa. Me parece que son 300 pesos, ¿no? 300 pesos el boleto. Tú puedes meterte a www.thewarningmovie.com, diagonal raffle, o no, es diagonal lottery, perdónenme, es diagonal lottery, no raffle, es diagonal lottery, y elgranaviso.com, diagonal, no sé si es sorteo o rifa, ese sí. A ver si me lo pueden checar, por favor, para no darles equivocada la información. Bueno, pues pueden ustedes comprar esos boletos y pueden seguir ayudando, falta ya muy poco, yo te pido que colabores, estamos ya en un momento muy cercano a lo que es este regalo tan grande de poder ver en pantalla grande la película del aviso. Sí, es elgranaviso.com, diagonal, sorteo, eso sí, y el otro es TheWarningMovie, punto, ¿cómo viene? ¿Como raffle, no? ¿Cómo viene? Lottery, 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 exactamente, como yo decía, TheWarningMovie.com, diagonal, lottery, para que ustedes puedan tener el, pues esta, ganarte, así como se ganaron el cuadro de la Virgen de Guadalupe, esta pintura preciosa, ahora lo que te vas a ganar es esta copia del original que se encuentra en la biblioteca de Nueva York, del Nikam Nopowa, que es esta versión escrita por Antonio Valeriano de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Ahí está el QR de la página de sorteo en español, ahí lo puedes tomar y lo puedes tener, te queremos invitar a que sigas donando, a que sigas participando, acuérdate que la página es www.elgranaviso.com o www.thewarningmovie.com y hay un WhatsApp para dudas, ¿me lo pones? ¿Un WhatsApp para dudas? ¿Sí? ¿Me lo pones, el WhatsApp? Para cualquier duda que tengan, para poder participar de la rifa. Nada más me gustaría, a ver si podemos entrar, cuál es la fecha límite de la rifa, para que nos ayuden, porque es una fecha corta, no es una fecha larga. Aquí está el teléfono del WhatsApp, legan aviso 52-81-10-64-31-38. Muy bien. Es muy importante, no entiendo que si no interrumpo, pues no estoy interrumpiendo nada, todavía no empezamos a ver la, no te voy a interrumpir nada, porque Gaby, porque yo no hago la entrevista, la entrevista no la hago yo, la hace Alejandro Yáñez, ¿sí? Entonces yo no te voy a interrumpir nada, el que lo va a interrumpir, si hay alguna interrupción a nuestro hermano Antonio Yagüe, pues ya la hizo Alejandro Yáñez, no la hice yo, yo no, yo no, no intervengo para nada, en el, es del programa anterior, del programa anterior con Gisbeleni, Abba, perdona, perdona, pues de eso se trata, es un diálogo, es un diálogo, o a lo mejor, quiere decir que aquí no la interrumpo, pero no te voy a interrumpir, no te voy a interrumpir para nada, porque, como te lo digo, yo no hice la, la entrevista la hizo Alejandro Yáñez, muy bien, así que, pues vamos a, a escuchar esta entrevista, que le hizo Alejandro Yáñez, a que le mandamos un saludo, de, pues nuestro hermano y amigo, Antonio Yáñez, sobre el gran aviso, sobre el aviso, así que, un saludo, y comenzamos. Amigos, familia de Mundo Católico, pues Mamita María, y sus planes maravillosos, siguen obrando, en su humilde, servidor y mensajero, hoy con la dicha, de tener a Antonio Yáñez, en este lugar, que no habíamos planeado, porque el plan era otro, pero que ella mandó a llamarnos, a estar aquí, en Prado Nuevo, habíamos inicialmente, pensado ir a, a misa, al Escorial, y buscar por ahí, donde es en la charla, pero que mejor, que en sus terrenos, y eso lo decidió, lo decidió ella. Antonio, gracias por aceptar la invitación. Con los cantos de los pájaros, aquí no sé, de fondo, encantados, de hablar de lo que tú quieras. Te agradezco mucho. y mi primera observación, es el frío, para un mexicano aquí, bueno, por lo menos un mexicano, de esta edad, es notable, y él, con toda la frescura del mundo, pero, lo importante, es el mensaje. Y antes que nada, Ceci, de verdad, siempre, gracias por este canal maravilloso, que aquí en España, yo sigo recibiendo, testimonios, de lo que tu labor, de evangelización, ha hecho, de gente que, alejados de la religión, y que un día, Jesús pone su camino, tu canal, y empiezan a formarse. De hecho, la persona que me hace favor, de recibir aquí en Madrid, pues, así sucedió, hace más de un año, que me llamó, y me hizo favor de invitar, y yo lo veía muy lejos, y la Virgen lo ha resuelto, y aquí estamos. Así que, pues, estábamos charlando de, me estabas diciendo, de las primicias, y de cómo va a ocurrir, las grabé, espero que el audio, mientras veníamos en el auto, espero que se, que haya quedado claro. Eh, bueno, primero, yo te conozco poco, sé que, de hecho, me recordaste, que estudiaste geología, ¿no? Tienes un doctorado en geología, entonces, muy breve, para quien no tenga el gusto de conocerte, de, cómo llegas, a, tocar estos temas, hoy en la actualidad, con tanta, pues, con tantas tablas, diría yo. las tablas las dan los años, no, no más, o sea, ya, llevo muchos años dedicado a, interesado por estas cosas, yo que sé. mi, mira, yo soy, geólogo, como has dicho, mi formación espiritual proviene del Opus Dei, mi formación doctrinal también, yo he recibido la misma formación que un sacerdote, dentro de los sistemas que tiene el Opus Dei, ¿no? y, también, pues, desde los años, yo leí, para que se hagan una idea, las primeras cosas de Ana Catalina Emmerich en el año 70, si ya soy muy mayor, ya, ya he cumplido 70, a estas horas, y, después de Ana Catalina Emmerich me leí toda, a María Valtorta, a la María de Jesús de Ágreda, de quien me han dicho que acaba de, ya de, desbloquearse su proceso de canonización por este Papa, en fin, todos esos místicos que te informan de la vida del Señor, que te ilustran, ilustran el Evangelio, no lo cambian, sino que le dan más, más viveza, más inaccesible, todo eso lo leí, pues, pues, hacía los años 80, incluso en los 90 también, y al mismo tiempo, pues, casualmente, empezaron unas apariciones cerca de Madrid, donde yo vivía, aquí, en este lugar, si luego le das, al terminar de esta entrevista, le das, giras 180 grados, verán que estamos frente al árbol de las apariciones, de la Virgen María, lo cual es una suerte, y, y entonces, pues, pues aquí empezábamos a venir, mi familia empezó a venir, aquí mis padres vieron, el milagro, del sol, recuerdo que mi padre lo grababa, en una pequeña casete, que te daía, diga, ahora está de no sé qué, ahora está de no sé cuál, y con esto, pues también, pues, entrado en ese interés de las cosas ilustradas, pues, todo lo que son los mensajes de las apariciones, aquí la Virgen dio muchos mensajes sobre los últimos tiempos, que yo creo que están todavía por, por desbrozar, por profundizar, yo he hecho algo en ese sentido, pero, pero quizás no, falta, falta aquí algún estudioso, trabajando un poco todo lo que dijo la Virgen, sobre la escatología en este lugar, y, y junto a eso, pues empezamos, oí hablar de otro sitio que se llamaba Garabandal, y que había una cosa que era un aviso, un milagro, un castigo, en fin, todas estas cosas, aviso, milagro, castigo, y voy a decir siempre la cuarta, que no la dice nadie, y una época, de, maravillosa, donde todo se convertirá, donde, fructificará, todas las cosas, o sea, las cosas no terminan en castigo, las cosas terminan en una nueva época, un reino, un reino eucarístico, y también lo dijeron en Garabandal, y esto ya es como las cerezas, vas tirando y vas encontrando, y llegó un momento en donde, pues yo personalmente también me encontré involucrado, en situaciones de personas carismáticas, pues en mi entorno, y todo eso, pues me hizo profundizar, recuerdo que, bueno, en mi primer libro lo escribí, dije, bueno, hay muchos libros muy buenos de, sobre, sobre apariciones, Larentín estaba en aquel momento, Luis Eduardo López Padilla, era un experto, que ya había escrito varios libros sobre apariciones, aquí en España estaba, pues, ahora mismo no me acuerdo, en Zaragoza, la fundación, pues, que había publicado ya varias, entonces hay muchos, digo, si yo tengo que, pasar mi conocimiento, sobre estas materias, y entonces era director de empresa, no tenía mucho tiempo para todo esto, tenía, había tenido ya cinco hijos, en el año 93, y tal, pues entonces, pues, ¿cómo lo puedo hacer? Alcalde, entonces se me ocurrió, pues, hacer un comentario al Apocalipsis, y así surgió mi primer libro, que casualmente es el público en México, gracias a, a la ayuda y la facilidad que me proporcionó, Luis Eduardo López Padilla, con quien mantengo la amistad, a pesar de que haya discrepancias en muchos de los planteamientos, y, y entonces, pues, escribí mi primer libro, Comentarios al hilo del Apocalipsis, en donde volcaba, en realidad ya volcaba interpretaciones de tantas cosas, que había ido leyendo, que había ido sabiendo, y, recuerdo, aquel primer libro, que se publicó en 1999, yo cuando lo vuelvo a leer hoy, digo, pues no cambiaría ni una coma, ¿eh? O sea, surgió un estilo, un estilo muy pegado a la Sagrada Escritura, lógicamente, no solo se hablaba de la Sagrada Escritura, recuerdo que, en aquel primer libro, pues, yo creo que, había 888 citas de la Sagrada Escritura, ¿eh? embebidas en el texto, o sea, yo tengo un estilo en donde pongo en cursiva, letra cursiva, lo que es la Sagrada Escritura, y lo meto en mi propia frase, ¿no? que dice, con lo cual, pues, quieras o no, cuando lees un libro mío, conoce la Sagrada Escritura, muchas veces, la gente me ha, me ha hablado, diciendo, yo he vuelto a la Sagrada Escritura, escuchándole a usted, bueno, claro que le das contexto, me alegro, me alegro, y efectivamente, entonces, te das cuenta, con aquel libro, te das cuenta de que, de que muchas cosas que dicen las apariciones privadas, pues, no son nada más que, para iluminar lo que dice la Sagrada Escritura, pero que están dichas en la Sagrada Escritura, estos tiempos que estamos viviendo, los últimos tiempos, pues, todas las, hay docenas de años, de las apariciones marianas, forman como un mosaico, un mosaico, que al final da una imagen, esa imagen, es la que da la Sagrada Escritura, a través de los distintos profetas, a través del Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento, los dos juntos, generan, entonces, entonces, lógicamente, siempre es más sólido cualquier análisis, hecho, pues, con la Sagrada Escritura, con la Palabra de Dios, que puede estar iluminado, como no, para eso está, para eso viene la Virgen, la Virgen viene, para decir, oye, que no habéis leído bien, que no os habéis enterado de lo que entendíais, que a veces, son los protestantes quienes muestran más amor, a la Sagrada Escritura, que vosotros, ¿no? y esto no puede ser, esto no puede ser, ¿no? que haya fatimistas, por poner un ejemplo, que nunca citan la Sagrada Escritura, ¿no? o garabandalistas, o lo que, etcétera, ¿no? cuando, por ejemplo, tú que estás tan preocupado por el tema del aviso, ¿no? pues, claro, yo lo primero que, cuando ya sabíamos que el aviso iba a ser, pues, una cosa exterior, otra cosa interior, otra, pues, yo me preguntaba, le preguntaba al Señor, y el aviso, si es un hecho mundial, ¿dónde está en la Sagrada Escritura? no me digas que los profetas no vieron el aviso, no lo contaron en la Sagrada Escritura, porque es que, no sería lógico, y al poco tiempo me encontré una descripción perfecta, en la Sagrada Escritura, Apocalipsis 6, 12, a 18, que cuenta primero lo esterno, después lo interno, ¿eh? perfectamente contado, y no es el único sitio, pero, pero lo primero que me encontré, al poco tiempo de hacer esa presentación, la pregunta es, Apocalipsis 6, 12, 18, y déjame hacer una, acotación nada más, porque más que preocupado, y te decía yo, esta mañana que nos conocimos, ocupado con el aviso, porque a mí verdaderamente, ya, a la gente con la, con Juan Carlos y Marta Salas, es sí misma, y tomando las palabras de Juan Carlos, la película del aviso, la estamos haciendo para avisar del aviso, porque estamos, yo personalmente estoy cautivado de ese regalo enorme de misericordia, porque el mismo libro, cuando yo lo leí, y se lo dije a Cristín, yo me, yo me sentía que iba por buen camino, y yo pensaba que era un buen católico, y que en el peor de los casos, iría yo al purgatorio, y yo esperaba que ni por mucho tiempo, cuando empiezo a leer el libro del aviso, me doy cuenta que, si no estaban los dos pies en el infierno, es por la gracia de Dios, que el otro pie, ya estaba, estaba acá en la tierra, entonces ese impacto que tuvo ese libro en mí, es como lo que hemos, así lo resumimos, es avisar del aviso, porque además, y siempre lo diré mil veces, en el momento mismo que ocurre el aviso, no va a haber sacerdotes suficientes, para confesar a toda una humanidad, y entre menos pecados, entre menos pecados estemos, con menos pecados estemos en ese momento, la urgencia será menos, y daremos espacio, a que los que tienen pecados gordos, tengan el tiempo, y el espacio con el sacerdote, entonces, bueno, y retomo, y retomo, lo que estás comentando, porque, yo como católico, de estos ignorantes, porque lo reconozco, sé que hay varias citas, que hacen referencia al aviso, y, y quiero devolverte ahí a la charla, porque, creo que es importante, porque además hemos encontrado resistencia, por los mismos sacerdotes, que cortan ventaja el diálogo, cuando yo en particular, he hecho alguna mención de, oiga padre, y me invitaría en algún momento, aquí a la parroquia, que tenga buen día Alejandro, que Dios le bendiga, ya viene la otra misa, con permiso, de la mejor manera, más seca, o sutil, o amable, y sacerdad, entonces, es un signo de los tiempos, esa, esa, cerrazón de oídos, por eso viene tanto la Virgen, porque es que, no va a estar con la Sagrada Escritura, es que, no han leído la Sagrada Escritura, o no la han interpretado, no, no la han sabido, voy a, hablando del aviso, yo te digo, para el año 2000, por ejemplo, había testimonios ya, muy importantes, por ejemplo, no solo los de, los de, las videntes de Garabandal, que eran conocidas en España, en el mundo, también había testimonios, pues por ejemplo, Basula Riden, en aquellos años, pues dio una descripción a fondo, de lo que era el aviso, muchas personas dicen, bueno, pero es que Basula Riden es ortodoxa, digo, ¿qué pasa? Que Dios no se puede manifestar a una ortodoxa, es otro, o sea, es otro, el problema, ¿no? Tú, si lo que ha dicho, a través de Basula Riden, encaja, con lo que dice la Sagrada Escritura, encaja con lo que dicen otros, otros videntes, otros santos, claro, pues, apruebalo en tu, en tu, en tu know-how, de lo que va a suceder, de lo que va a suceder, ¿no? Pero, bueno, yo, por ejemplo, conocía personas que ya habían tenido, vivido el aviso, recuerdo una de ellas, es una persona de aquí de Madrid, que vivió el aviso como consecuencia de venir aquí, era lo mismo, una cristiana, como tú has dicho, cristiana en este caso, porque no es una mujer, y a mí el primer testimonio que me estremecía, de escuchar como era, escuchar a esta mujer, ¿no? Madre de cuatro hijos, y eso, que ella se creía que era una buena cristiana, ¿no? Después he escuchado otros, muchos testimonios de personas, no hay dos testimonios iguales, o sea, porque no va a haber, ya lo dijeron las niñas de Garabandad, dos personas, que tengan, porque no han habido dos vidas iguales, ¿eh? Todas, pero mira, yo, cuando hablamos del aviso, noto, que hoy en día, se pone demasiado, o mucho el acento, no digo, nunca es demasiado, como tú dices, es necesario siempre, El acento en el fenómeno interior, en lo que es, veremos a Dios, como dice el apocalipsis, los príncipes, los capitanes, los, dice siete tipos de gente, dice, se escondían, en los agujeros de las piedras, y decían, apartarnos, de la vista, del que está sentado en el trono, y del cordero, porque tienen que apartarte de la vista, porque has visto entonces, ¿a quién has visto? Al que está sentado en el trono y el cordero, eso es exactamente el aviso, vamos a ver a Dios, y claro, dice, y terminan diciendo, y ya no está para bromas, porque dice, ha llegado el día de la ira, en ese momento, vamos a saber que han cambiado, las reglas del juez, que hasta ahora había, era el tiempo de la misericordia, desde ahora, va a ser el tiempo de la justicia, pero eso lo dice así de claro, leyendo con un poco de amplitud, el apocalipsis, debe ser el versículo 16, desde el 6-16, bueno, entonces, la parte interior, muy bien, el libro de María Adkins, muy bien, la parte interior, hacen falta esos testimonios, de los que ya han vivido, la parte interior, porque lo que pretende el Señor con el aviso, es la conversión, ¿verdad? Sí, pero Dios, no, no dice, bueno, pero voy a poner una parte exterior, que va a ser, fuegos artificiales, para que vosotros os divirtáis, mientras tenéis, la parte interior, ¿no? No, Dios no hace las cosas, para divertirnos, no, no, la parte exterior es muy importante, para que, lo que ocurre interiormente, también, le demos importancia, porque los hombres, ¿qué vamos a hacer? No somos cuerpo y alma, o sea, cuerpo, alma y espíritu, y entonces, se necesita no solo las cosas del alma, ¿no? No solo el testimonio ese, necesitamos, necesitamos, pues las cosas del cuerpo, ¿eh? Necesitamos ver, necesitamos tocar, necesitamos sentir, con todo nuestro cuerpo, pues el Señor, en el aviso, pone una serie de cosas, pues muy importantes, externas, y es una pena, que, malentendiendo, una frase, de Conchita, la viviente, de Garabandal, la gente piensa, que el aviso va a ser, nadie se va a morir, si no es de la impresión, un momento, eso, si lo dice, lo dice el Conchita de Garabandal, después de que dice, que es terrible, que si yo no hubiera visto el castigo, que más castigo que el aviso, o sea, el segundo, gran suceso, terrible, en la historia, después del castigo, que también se denuncia en la Sagrada Escritura y en Garabandal y en otros muchos sitios, el segundo se llama el aviso, desde el punto de vista externo. Y cuando es segundo, te refieres en sus consecuencias, claro, en su número de muertos, no en el orden de ocurrencia. Yo tengo que, ahora iré desgrosando, como lo dice la Sagrada Escritura, o ahora iré diciendo cosas, para que, porque las partes externas también nos sirven de vigilancia. Yo no puedo vigilar de cuándo va a ocurrir lo interno. Lo interno llegará el día que ocurra y se acabó y me cogerá con que en el minuto anterior no estaba yo atento y en el minuto siguiente estoy en pleno problema. Ahora, la parte exterior, a lo mejor, puedo irme dando cuenta con unos meses de antelación y eso me ayuda para profundizar en la preparación interior y a lo mejor haber hecho alguna confesión previa y no solo la posterior. ¿Entiendes? O sea, para algo Dios pone la parte exterior. Entonces, si decimos que no, no va a morir nadie nada más que un susto de lo que pueda estar, pues se acabó, nadie vigila, se acabó, nadie sabe si va a venir el aviso en tres días, en tres años o en tres siglos. ¿Entiendes? No. Entonces, por ejemplo, ya que he dicho la Sagrada Escritura, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura de ese momento? Ya veremos luego que es plenamente concordante con lo que decían las niñas de Garabandá, ¿entiendes? que estaban asustadas durante varias semanas estaban mirando al cielo con miedo porque no sabían la fecha y entonces decían ¡uh! ¿qué puede venir ya? ¡uh! ¡uh! O sea, ¿por qué iban a tener miedo si nadie se iba a morir, si nadie iba a pasar? Claro, claro. Claro. algo, algo importante pasa. ¿Qué es? Pues lo dice la mejor descripción del aviso externo, la parte del fenómeno externo, la dice Apocalipsis 6, 12 a 14 o 15. Primero, el sol se puso negro pero la luna se puso roja como de sangre. Para cualquier astrónomo sabe que si hay eclipse de luna con luna de sangre es porque la luna está en el lado contrario al sol. Por tanto, no cabe que el sol esté negro. ¿Cómo va a estar el sol negro? Nada más que si viene otro astro y se interpone entre la tierra y el sol. Porque la luna está como sangre. Ajá. ¿Entendamos? ¿Vale? ¡Ah! ¿Alguna vez hemos oído que haya un eclipse por otro astro que no sea la luna? Respuesta Sí. En el Calvario ¡Tres horas! ¡Caramba! Los eclipses de luna de sol provocados por la luna duran 3, 4 minutos, 5, el máximo creo que son 6. Oye, en el Calvario fueron 3 horas. ¿Qué astro se pone allí? Si vamos, por ejemplo, solo un momento, a Ana Catalina Emmerich, a que nos coja la descripción de cómo murió el Señor en el Calvario, veremos los destrozos en la naturaleza que hubo debido a aquel terremoto que pone el Evangelio. ¿Por qué surgió aquel terremoto? Si no fue por el astro que pasaba. ¿Por qué surgió? Bueno, pues dice que cambió el lago de Galilea, cambió el Jordán, hubo maremotos en toda Turquía y Grecia. Todo eso lo dice Ana Catalina Emmerich. Dices, ¿ah? ¿Qué creemos? ¿Que aquello eran fuegos artificiales? ¿Lo que pasó en la muerte del Señor? ¿Tres horas de oscuridad? ¿Donde no se veía? No veía. Cuando se tienen las descripciones de los místicos, ¿qué nivel de polvo acompañaba a ese? Que les parecía que era como estar entre las cenizas de un volcán, casi, en la oscuridad, que padecieron en el momento de la muerte de nuestro Señor. ¡Ah, caramba! ¿Ahora vamos a tener otro astro entre medias en un momento que sabemos que interiormente es crucial? ¿Os parece raro? No. Entonces, ¿qué más cosas dice? Dice, y cayeron, cayeron sobre la Tierra como higos que caían como el sol cuando, digo, como el viento cuando nos lleva? Eso se llama meteoritos en nuestro lenguaje científico actual. Claro, o sea, menudo astro que nos va a traer una cola que nos va a llenar de meteoritazo, piedras golpeándonos. Bueno, y, ¿qué más dice? Dice, y hubo un gran terremoto. Ah, como en el caso de la toxificación. Y dice, ¿pero fue el terremoto aquí o allí? No, el terremoto fue en todas partes. Claro, es que el astro remueve, no digo que golpee, pero sin golpear, nos afecta magnéticamente, nos afecta gravitatoriamente, y entonces el núcleo de la Tierra se mueve, y entonces va a haber un terremoto, pues como los que están advertidos en tantas, por tantos carismáticos, terremotos grandísimos. Bien, pero estaba el primer sitio donde estaba lo del terremoto es en el apocalipsis. ¿Vale? Y seguimos leyendo el apocalipsis y dice, y, y el cielo se enrolló como un libro que se enrolla. Antiguamente los libros eran rollos. Sí. Y si yo miro ahora al cielo y veo allí el sol y dice, y el cielo se enrolló como el... Pues resulta que vería al sol, ¡vrrrrrrrrrrrrrrr! De golpe. ¿Quién se ha movido, el sol o la Tierra? El sol. La Tierra. La Tierra. Claro, porque ha sido arrastrada, golpeada, por la gravedad de ese astro entre medias que primero hizo eclipse, pero luego nos volcó los polos. Ah, claro. Y si nos vuelca los polos, Si nos vuelca a los polos, la parte sólida tiene una inercia que es inmediata, pero la parte líquida ¿qué hace? Pues tarda en moverse, se va para el otro lado y luego se viene para acá y en Esquioga te dicen que el mar superará la altura del Monte Higueldo de 413 metros y vas mirando y nuestro Señor que dice en San Lucas, la gente atemorizada por el ruido del mar y de las olas. Pues será lo mismo, será la parte exterior y la parte gaseosa pues lo mismo tiene, entonces se darán junto al momento de que yo veo interiormente a Dios, escondernos debajo de las piedras, se dará una salida de los océanos, como ve a Sor Lucía, por ejemplo, la flecha toca, el eje de la tierra se mueve y todo, como dice San Juan Pablo II, es que si tengo que decir que los océanos se van a dar, pues entonces a nadie le gusta decir eso, ¿eh? Entonces, bueno, entonces, ¿y cuántos saben, por ejemplo, que hoy en el mundo el 60% de la población del planeta vive a menos de 100 metros de altura sobre el nivel del mar? Tú vives a 3000 metros, a 2500, yo vivo a 700, pero somos el 40%, entonces, cuando el mar se salga en algunos lugares hasta 400 metros, Santa Rosa de Lima dice que el mar llegará a la plaza de armas de Lima, la plaza de armas hoy tiene 164 metros de altura, en Lima, en fin, Santa Hildegarda habla de que la gran nación, formada por muchos pueblos, se verá inundada, más de la mitad, muchas naciones, ¿no dice la Virgen en Fátima, que habrá naciones que desaparecerá? Y nosotros, y en las apariciones de Ásterdam, dice eso la Virgen, dice, para que tengan que darse el quinto dogma, primero tendrá que pasar, y se callan, pues ¿qué va a pasar en Ásterdam, que son Países Bajos? Claro, van a desaparecer completamente, completamente, como dijo la Virgen en Fátima, es que, es que es pura consecuencia de leer el Apocalipsis, no tiene más, cualquier geólogo que le digas esto, dice, uh, la que viene, pero como han venido otros en la historia, esta va a ser peor que la que pasó en el Calvario. ¿Qué no pasó hace tanto desde el punto de vista de los tiempos que piensan los geólogos que son? Hace uno de los profetas mayores, capítulo 38 y 39, describe una guerra de invasión de unos invasores que, a los que llama Gogh, príncipe de Magogh, con una alianza que el segundo aliado es Persia, hoy Irán, y van sobre mi pueblo Israel. Muchas personas al leer eso piensan, dicen, claro, la nación de Israel, van a tragar, no, mi pueblo Israel es el nuevo Israel, las viejas naciones cristianas, Europa. ¿Se dan ya los principios de esa posible invasión? ¿Hoy que hay una guerra en Ucrania, en donde se está experimentando todo? ¿O no se da? ¿Podemos empezar a pensar? Bueno, pues en esa guerra de invasión resulta que llegas un poco más adelante y hacia el versículo veintitantos, dice en el capítulo 38 de Ezequiel, dice, cuando llegues a los montes de Israel, hay que notar que en Israel nación, hoy no hay montes, hay cuatro cosillas, ¿no? Pues cuando llegues a los montes de Israel, sabiéndolo por otros muchos videntes, María de Yuli, Yuli, Yaen y muchos otros, eso se llama, en Garabandal le llamaban comunismo, volver al comunismo, esos montes se llaman Pirineos. Cuando llegues a esos montes, dice, yo haré temblar la tierra, temblarán el mar y los peces, las aves. Oye, ¿qué terremoto es en el que tiemblan los peces? ¿Qué terremoto es en el que tiemblan las aves? Si las aves, les da igual, un terremoto. ¡Ah caramba! ¿No será el terremoto del aviso? ¿El mismo que dice el Apocalipsis? Pues a lo mejor sí. Luego ya tenemos otro punto de saber cuándo va a llegar ese astro que provoca lo que veremos internamente. Y tú eres astrónomo y puedes... Yo soy geólogo. Perdóname, pero tienes una afición, exacto, una afición a la astronomía y por eso, por ejemplo, la NASA y ahora inclusive en Hollywood, ¿no? Vienen estos programas. Claro, todo eso son pequeños formas de ir avisándose de que el hombre esté más o menos preparado, ¿no? Pero ¿quién se lo toma fuera de la ciencia ficción? Y espera que no he terminado lo que dice la Sagrada Escritura sobre el fenómeno exterior. En esa guerra de invasión, a lo mejor es la misma guerra que dice la Virgen en la Salet, por la cual París perecerá por el fuego y Marsella por el agua. ¡Ah! Por el agua. ¿Qué tiene que pasar en Marsella por el agua? ¿Eh? En fin, Ezequiel da idea de que se van a juntar los dos océanos por el norte de los Pirineos. Y eso recuerda otra cosa que pasó 1500 años antes de Cristo, cuando un faraón se puso a perseguir a los israelitas. ¿Qué pasó con un ejército de un faraón? Pues, ¿qué va a pasar con un ejército de un invasor que viene a por el nuevo Israel? Si es que es todo lo mismo, San Pablo lo dijo. Dijo, el éxodo se escribió para los que vendrían en los últimos tiempos. ¡Ah! En los últimos tiempos son ahora. Nos va a pasar lo que pasó en el éxodo. Un faraón pelea contra un caudillo y un pueblo que se llama. Ahora el faraón se llamará Anticristo. El caudillo se llamará Hijo Barón. Y el pueblo que se llama. Va a pasar lo mismo. Pero sigamos con el aviso y la parte exterior que nunca se menciona. Y es una grave falta. A mí me parece muy bien que se siga diciendo. Cosas como para la que tú has sentido un mayor arrepentimiento. Y yo y todo. Pero a mí no. La vigilancia no se hace por la parte interior. Solo se hace también por la parte exterior. Bueno, pues vamos al profeta Amos. Y el profeta Amos describe un momento en donde Dios ya está harto de mi pueblo israelí. Dice. Dice porque tratan al pobre. Le pagan por su trabajo por nada. Por dos sandalias. Dice Pablo. Dice no hacen más que querer que llegue el domingo. Que pase el sábado. Para volver a comerciar. Entre. Dice. Y dice. O sea, está harto de una situación económica. Déjame hacer una pausa. Porque me gustaría dividir el programa en dos partes. En este momento que hemos llegado a esta reflexión interior. Que pongamos un alto. Y que en el siguiente capítulo hablemos de la dimensión externa. Antes de venir como el justo juez, vengo como el rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. El mayor número de almas serán liberadas. Bueno, interesantísimo, ¿verdad? Interesantísimo lo que significa que nosotros podamos comprender más el aviso. Y yo creo que Antonio tiene una sabiduría muy especial. La verdad, tiene un gran conocimiento de las escrituras, un gran conocimiento de las apariciones marianas. Y al final te lleva a comprender de una manera muy profunda que el aviso será un evento sin precedentes. A mí me gustaría, además de que compren el libro del aviso, que es muy interesante, que compren el libro de Antonio Yahweh. ¿Verdad? Que es un libro precioso. A ver si pueden, lo tienen por ahí, tienen por ahí la portada del libro de Antonio. Es un libro muy, muy voluminoso, pero que es como una enciclopedia de los últimos tiempos. donde Antonio, no, no lo tengas, déjame, me voy a parar porque lo voy a buscar aquí, lo tengo aquí enfrente. Espérenme un momento, pues se los voy a mostrar. Espérenme un momento, voy a quitar el micrófono. Oye, se llama, creo que Milenario Río de Luz. Sí, se llama Milenario Río de Luz con la Virgen de Guadalupe. Es una enciclopedia extraordinaria. Es un libro maravilloso. Es este, mire, Milenario Río de Luz. Guadalupe Milenario, Río de Luz es una enciclopedia de los últimos tiempos tiene fundamentos de la escritura fundamentos astronómicos fundamentos, la verdad de las apariciones es increíble, es buenísimo sobre todo él hace un análisis muy muy profundo de los astros respecto de los eventos por venir así que pues recomendárselos que es muy bueno también en los programas que tuvimos con Antonio Yahweh ustedes ahí van a encontrar los datos para adquirir el libro que es buenísimo es excelente, excelente yo creo que es una de las personas más conocedoras del evento del aviso precisamente por esta razón así que lo que nos ha dicho de todos los eventos que van a venir todos los eventos que se van a conjugar para el aviso pues como que conforme se van acercando los tiempos vamos comprendiendo mucho más por eso la película del aviso es indispensable para los eventos por venir para que las personas entiendan comprendan y no se dejen engañar sobre el aviso cuando venga porque pues ustedes saben que muchos dirán que al día siguiente que simplemente es algo natural que chocaron los astros que el sol una descarga de una tormenta solar y tantas y tantas cosas que se van a decir y minimizarán porque así lo quiere el demonio que tú no te des cuenta de esta iluminación de las conciencias que es algo grandísimo la verdad aquí se contó el respeto que me merece hubiera ido se me hizo una falta el señor de no haber sacado la cámara de cámara al invitado no, no porque quiso mostrar dónde estaba dónde estaba y la verdad es que estaba ahí en el escorial seguramente va a haber otra entrevista ahí que haga ahí en las manifestaciones del escorial porque Antonio debe vivir cerca de ahí debe vivir bastante cerca y la verdad es que a mí me pareció la entrevista muy buena y sobre todo porque como que te da un panorama aquí ya no no está mostrando láminas Antonio porque Antonio todo lo muestra con sus láminas y que tienen un gran fundamento y entonces te va explicando pero aquí él ya sacó como hasta conclusiones hay que volverla a ver varias veces la verdad esta entrevista muy buena hay para que lo para que lo adquieras en Colombia me parece métete a las entrevistas que se le hicieron a Antonio Yagüe de todos estos temas son 13 programas de Guadalupe Milenario Río de Luz buenísimo Librazo es un Libraza para que lo compren no se pueden quedar sin él no se pueden quedar definitivamente es una enciclopedia de lo que ha de venir en territorio aquí en México vamos a tener lo mismo que en el mundo en el mundo yo lo que entiendo que va a ocurrir que va a estar ligado primero va a haber un acontecimiento de orden mundial como la guerra y va a estar ligada con el aviso en el momento más álgido de este evento además de eso Antonio fundamenta que hay un golpe de unos de un asteroide que produce un efecto en las aguas y tsunamis que invaden los continentes va a ser un evento muy fuerte que es lo que le dicen que es el vuelco el famoso vuelco que sale de la órbita a la tierra por el golpe que le da el asteroide en lo personal cuando conocí lo del aviso lo único que a mí me parecía que iba a ocurrir era el choque de los dos cometas sin embargo Antonio y hay que ver su tesis habla precisamente de esto que nos dijo ahorita de la invasión del mar de la cuestión del eclipse o de los eclipses o del oscurecimiento de la tierra también la cuestión de la guerra en fin como que es un panorama caótico o sea el panorama más doloroso que va a tener hasta este momento la tierra ¿no? en el planeta tierra con todo lo que esto significa así que es muy importante que nosotros aprendamos todo esto y estemos alertas y cooperemos y para cooperarlo en esta rifa para el primero de julio el sorteo es el primero de julio tienen ahí el video del Nicanopowa del paquete del Nicanopowa mira este es es el relato tradicional en Aguatl de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México bajo la advocación de Guadalupe que habrían tenido lugar en el Cerro del Tepeyac al norte de la actual Ciudad de México ahí tú vas a ver ahí está como conservada una copia vete la entrevista que se hizo a la a esta pues bibliotecaria por así y conservadora de documentos que hizo el mismo Alejandro Yañez hace dos o tres programas que fue buenísima la entrevista donde ella dice cómo cómo la curadora o conservadora de los documentos de ahí de la biblioteca de Nueva York de una manera providencial es contratada para poder porque tiene una gran experiencia y un gran conocimiento para preservar los documentos de la biblioteca y casualmente llega a sus manos a esta curadora de una manera también providencial el Nicanopowa que transforma su vida dicho sea de paso esto que ella hace ella sentía que la Virgen estaba junto con ella algo precioso vean la entrevista muy valiosa muy valiosa extraordinaria a ver si se llama Miriam Miriam de Arteni Miriam de Arteni curadora o conservadora de estos de documentos en la biblioteca de Nueva York entrevista a Miriam de Arteni y lo que ustedes van a recibir es esta caja que tiene el ejemplar y copia del Nicanopowa escrito a mano por Antonio Valeriano y tiene además de eso una historia o un libro explicativo está hermoso hermoso y la verdad es que el sorteo se va a llevar el día primero de julio en los chats ahí están poniendo la entrevista de esta Miriam de Miriam de Arteni vean la entrevista es muy muy interesante sobre todo lo que la Virgen hace ustedes pueden pensar pues es un documento escrito un libro aunque esté a mano por aquellos tiempos qué importancia puede tener el que lo tenga en sus manos bueno desde luego la importancia si tiene gran importancia porque ella lo conserva y ella hace todo lo que se necesita para la conservación la temperatura el poder integrar las hojas algo maravilloso maravilloso su labor pero lo que ella cuenta de su conversión a raíz del tener en sus manos el Nicanopowa y la presencia de la Virgen que se le revela a través de poder ayudar a la conservación de este documento tan importante y que fue conservado por los y fue vendido en Europa por los descendientes de Antonio Valeriano que era escritor y escritor bastante letrado un hombre muy culto que dominaba además del idioma de los indígenas también el español náhuatl y el español y pues ese es quien hace el relato y entonces ella cuenta cómo la Virgen se le hace presente y cómo cada vez que tenía contacto con el documento no era el documento sino la presencia de la Santísima Virgen pero déjenme contar lo de Antonio Valeriano entonces ellos cuando viene la persecución religiosa y todo en México se llevan el documento y lo entregan para que se subaste en Europa y creo que en Inglaterra se subasta se subasta el documento y lo compra la biblioteca de Nueva York entonces eso es muy importante para que sepan la historia de por qué el Nicanopowa llegó hasta Nueva York y ellos pensaron Antonio Valeriano pensó los descendientes que era la única forma de preservarlo que no lo podían ellos conservar porque lo iban a perder y se los iban a quitar o lo iban a destruir dadas las circunstancias que prevalecían en el país y por eso pues lo vendieron y lo subastaron y lo que lo adquirió fue la biblioteca de Nueva York gracias a Dios porque pues su conservación ha sido pues algo precioso y de gran valor para nosotros fue un buen excelente la entrevista la que le hicieron a Antonio y también la que le hizo a Miriam eso fue una entrevista muy muy buena no se la pierdan no se pierdan estos programas tienen un gran contenido es de Arteni de Arteni Miriam de Arteni para que ustedes la vean muy bien con esto terminamos nada más que vean cómo pueden ustedes participar en el sorteo es www.elganaviso.com diagonal sorteo y también thewarningmovie.com diagonal lotery para que ustedes participen el costo del boleto 300 pesos ¿qué está? ¿perdón? perdón, perdón, perdón ¿cuesta 300 pesos el boleto? si no me equivoqué sí, ¿verdad? creo que no me equivoqué a ver si me lo checan si me lo checan por favor 15 dólares 15 dólares 15 dólares bueno el equivalente que son 300 pesos exactamente son 300 pesos con el tipo de cambio así es o sea 300 pesos muy bien entonces pues con esto estemos muy atentos estemos muy atentos sobre todo lo que está pasando en México que hay temblores se está viendo temblores todo el tiempo por personas muy queridas que viven en Puebla les puedo decir que el Popocatépetl no solamente está activo sino que la tierra ruge y ruge de día y de noche y la lluvia de cenizas no ven ni el sol es como si estuviera lloviendo a las 24 horas algo bastante complicado para los habitantes de Puebla oremos mucho parece que la ceniza va a llegar hasta la Ciudad de México estemos preparados recordemos estar en estado de gracia que lo más importante tener nuestros víveres sobre todo las medicinas nuestros anteojos los sacramentales que necesitamos una vela bendita obviamente nuestros libros y además pues esta despensa que tenemos que tener de 1 a 3 meses de despensa de víveres y agua agua ¿verdad? muy bien muy bien la rifa te metes a la página www.elganaviso.com diagonal sorteo si es en México si es fuera de México thewarningmovie.com diagonal lottery lo que viene ahí y ahí te va te va dando la misma la misma paginita te va llevando para que tú compres el boleto ¿tienes manera de que me lo muevas? que me muevas para que como si yo comprara el boleto mira aquí pones tu nombre a ver pon mi nombre pon mi nombre muy bien whatsapp como es público 530 23 65 6 si ya estamos ya estamos ya estamos a las puertas hermanos yo lo siento muy cerca los eventos sobre todo lo que se refiere al temblor aquí que va a ser no solamente en México va a ser en varios lados oremos mucho hermanos por eso hicimos las postraciones como que fue algo que salió de nosotros para poder pedirle al Señor misericordia ahí pones el número de tarjeta mes año y son 300 pesos ¿no? lo que cuesta ya muy fácil muy fácil pues bien con esto terminamos el día de hoy el día de hoy gracias por estar con nosotros acuérdate me pones el del whatsapp el del whatsapp por las dudas te quedan 43 días 43 días para que me pongan el whatsapp para las dudas y te puedes tener una maletita con tus documentos y todo o cualquier cosa que pueda suceder si está fuerte está fuerte va a venir fuerte hermanos 52 81 10 64 31 38 muy bien muy bien y con esto pues me despido de ustedes yo les pido que repartan o sea que compartan más que que repartan ay Dios mío que es mal español que puedan compartir este contenido con otras personas y le pongan like si se va a poner muy fuerte se va a poner muy fuerte hermanos yo yo les pido que estén en oración en estado de gracia se los pido es algo que que inimaginable yo no quisiera decirles esto pero es la verdad si está 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 fuerte muy bien con esto nos despedimos con esto nos despedimos muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros no te pierdas nuestros programas del gran aviso son buenísimos con un contenido espectacular todos los programas que tenemos son en vivo fíjate casi casi el 95% de nuestros programas son en vivo entonces tú puedes ir desde las 10 de la mañana perdón desde las 11 de la mañana ya empieza la misa en vivo y luego tenemos programas a las 12 a la 1 a las 2 a veces tenemos a las 3 otras veces hasta las 4 y 5 de la tarde y luego en la nochecita a partir de las 7 más o menos incluyendo a veces el rosario dependiendo de la programación pero ahorita aquí no me daba tiempo no me daba tiempo porque tenía yo que atender una junta previa antes del programa y entonces pedí que lo retrasaran un poco pues por eso no tuvimos el rosario así que Jimena puede estar desde las 11 de la mañana y puede seguir la programación y que hay cosas padrísimas hay cosas increíbles muy buenas hay cosas muy buenas la verdad entrevistas acontecimientos consagraciones problemas actuales disertaciones sobre los eventos por venir entrevistas sobre libros sobre autores sobre el apocalipsis buenísimo tiene cosas buenísimas muy bueno si yo creo que ningún refugio será suficiente las personas que sean preservadas Dios nos tenga tomadas en cuenta a todos los que quieren quedar vivos a mí me gustaría pero eso no si el señor no quiere pues no pero lo que va a quedar es poco es poco está anunciado por Fátima dice que la tercera parte de los hombres quedará las dos terceras partes morirán lo dice vimos ahí de Fátima vean el programa que hicimos con Mauricio Alfonso Guizar estuvo buenísimo sobre las claves las claves para entender el mensaje de Fátima extraordinario programa y vean el programa que hicimos también con Mauricio sobre las últimas declaraciones del padre de Michelle Rodríguez excelente programa excelente excelente si ayudan mucho los programas la verdad a mí me ayudan muchísimo estoy segura que ustedes también no por mí sino porque las personas que participan con nosotras son personas pero no son personas buenísimas son personas buenísimas y muy preparadas en los temas muy auténticas en el llamado no te lo pierdas los programas con Pablo Viva son excelentes con Roger Parra lo que hemos hecho con él el evento que hubo el sábado pasado el 13 de mayo que hicimos de las postraciones estaba lleno hermanos estaba lleno estaba lleno y la gente se postró todas las personas fue algo muy bueno vamos a tener otras conferencias queremos invitar al padre Luzón vamos a tener al padre Espinosa de los Monteros no te despegues porque el mundo católico tiene cosas muy buenas muy interesantes y genuinas no están llevadas para una cuestión económica están llevadas para que tú te formes para que formes tu criterio y para que crezcas espiritualmente hay programas del doctor Tomasini extraordinarios también buenísimos buenísimos los de Yahweh que acabamos de tener los 12 o 13 programas los del doctor Rafael Obrey 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 de Obrey extraordinarios también extraordinarios si yo creo que el aviso es la respuesta del cielo para ayudar a la humanidad así es así que estemos muy pendientes estemos muy pendientes oremos los unos por los otros busquemos la salvación de las almas que es lo más importante es lo más importante y estemos muy atentos estemos muy atentos a los eventos tengamos una vida una vida dejando el pecado hay programas muy buenos muy buenos de verdad de verdad hay gente preciosa maravillosa que tiene un conocimiento maravilloso y todos los que participan son apóstoles de este tiempo grandes apóstoles así que no te pierdas nuestra programación es muy buena tenemos más de 8000 videos yo sé que hay misas y que las misas no las vas a volver a ver pero ahí hay predicaciones en última instancia pero quítale que tengo 3000 si son misas no que no tengo 3000 misas pero 5000 5000 videos se dice fácil hermanos pero 5000 videos de diferentes temas de todos los temas de nuestra fe católica extraordinario así que muchísimas gracias a todos el de hoy el de Gisbelén estuvo buenísimo vean el que acabamos de tener de Gisbelén y del doble juego de Rusia hablamos de China de Rusia de lo que está pasando en el mundo de lo que está pasando en México en Estados Unidos estuvo buenísimo es un programazo un programazo entonces véanlo porque aquí te despabilas te das cuenta de lo que está pasando muy interesante muy bien así que nos despedimos de todos ustedes gracias gracias a Osvaldo y a Héctor por habernos ayudado en estas transmisiones solo quiero avisarles que el día de mañana el día de mañana vamos a tener un taller de trabajo de Mundo Católico entonces en la mañana probablemente no tengamos transmisiones no tengamos transmisiones en el curso de la mañana para que lo sepan y no se extrañen no se extrañen lo que pasa es que estamos trabajando para ustedes queremos hacer cosas nuevas para ustedes muy importantes cosas extraordinarias así que no te lo pierdas no te lo pierdas pero solamente el viernes por la mañana el viernes por la mañana no tendremos o sea vamos a decir que nuestra programación que empieza a las 11 de la mañana no vamos a tener hasta yo creo que la tarde hasta la tarde tarde noche porque vamos a trabajar tendrán más claro que sí vamos a tener mucho más mucho más vean este programa estuvo buenísimo este también estuvo buenísimo buenísimo lo que dijo Yahweh me encantó porque como no tiene láminas está diciendo ya las conclusiones hay que oírlo varias veces dijo cosas muy interesantes bueno pues muchas gracias ahora sí me despido el que mucho se despide pocas ganas muchas gracias gracias a todos que descansen santa noche santa noche bye